¡Ay, hola, gatito! ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? Pues come, verga. ¡Es broma, gatito! Toma, te voy a dar una papa. Aprovecho, gatito. Hola. ¿Qué tal estaba? Bien, ¿no? ¿Tú quieres una papa, gatito? Este tiene miedo, ¿eh? No huyas, cobarde. ¿Quieres una papa o no? ¿Quieres una puta papa o no? ¡Ey! ¿Quieres una papa o no? ¿Quieres una papa o no? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieres una papa o no? ¡Ey! Creo que no. Creo que tu amigo no quiere una papa. ¿Te gusta ponerte hasta arriba? Mira, tómate un hidromiel conmigo. Está bien. Gatito, ¿nos ponemos hasta arriba? Que mi despedida de soltero sea con un gato y me la pela. ¿Te parece? Vamos a ponernos bien high a la verga. Toma. Ay, cabrón, ¿qué suena? Hay una abeja. Cuidado. Opa, opa, opa. Opa, gato. ¿Estás high? Está high. Opa, opa, opa. Es como cuando tu perro se come el parauni mágico. ¡Qué locura! ¿Qué ves, gatito? ¿Ves a tu abuela o alguien? ¿Ves alucinaciones? Estaría mareado. Bueno, sígueme, gatito. ¡A la verga! Sígueme, voy a buscar a Lady Lulu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!